¿Verdad que no queréis un central por un millón de euros? Samantha y yo opinamos que Nika Mármol es de los tres mejores centrales de la liga Smartbank. 21 años, zurda, exquisita, colocación bestial, pero recordad, es nuestro secreto, no se lo digáis a nadie. Dadme vuestra opinión al respecto.